hola tecnomicos bienvenidos a este vídeo yo siempre lo llamo que tan bueno que tan potentes son las cámaras del dispositivo que estamos hablando en este momento estamos viendo honor magi 6 pro y obviamente debo decirte de primerazo que es bastante buenas o son bastante buenas las cámaras solamente te pido que me acompañes hasta el final para que veamos colores detalles y ese tipo de cosas porque hice muchas fotos así que vamos directamente quiero mostrarte este tipo de fotografías porque me gusta mucho todo el tema de la gama de colores que va adquiriendo en el momento de tomar las fotos mira por ejemplo el inflable si como se nota el tema de los colores sin luz del sol y con luz del solar es decir que tienen como las dos matizaciones de colores para mostrar este tipo de cosas por otro lado interesante que adicional de que es un ultra gran angular que se ve bastante amplio al fondo se alcanza a ver el detalle de la cordillera con hielo de pronto no lo notas o no lo reconoces o no lo entiendes pero si lo amplio más ahí se alcanza a ver todo está el tema de el frío de la cordillera o el hielo más que el frío sigamos bueno aquí podemos ver también todo el tema de los detalles de los colores si ven todos los colores que están aquí ok y adicional a eso todos los detalles la persona se le alcanza a ver el brillo de las gafas el perro con todo su pelaje así que yo creo que en tema a bueno y el piso que es como arena se alcanza a notar como las huellas de los pasos me gusta como interpreta bastante bien el tema de la luz y la oscuridad de las sombras o sea que tiene un muy buen contraste y puede obtener una muy buena absorción de luz sigamos colores muy vivos muy brillantes muy potentes pero sin llegar al punto de saturar la imagen que es muy interesante adicional a eso mira todas las gamas de color azul que hay aquí por ejemplo aquí está todo este color azul aquí hay más color azul pero si veo al cielo el cielo tiene otro color azul diferente y hace un muy buen contraste entre el cielo y este fondo verdad perfecto sigamos bueno más fotos con el tema de los contrastes los colores mira aquí como maneja el tema de la luz sin sobreexponer la fotografía se alcanza a ver cómo el sol está ingresando por esa parte y esto también es otra ultra gran angular y mira lo interesante que yo hago zoom y alcanzó a leer verdad prohibido subir bicicletas al segundo piso y se alcanza a detallar todo este tema de la reja bastante detallada la bici que está ahí y también se ve un fondo interesante inclusive por este lado de acá se alcanzaba a ver una sombra de la cordillera con nieve ojo con esto es una fotografía con 120 grados de visión que es la ultra gran angular de este dispositivo que más cámara selfie mira todo el detalle aquí estamos en un ambiente con poca luz o sea estamos aquí en el mismo estudio pero ya estaba un poco más oscuro y mira el color de los ojos como se alcanza a ver el tema del detalle de las cejas el detalle de la barba el detalle del tejido de lo que tengo puesto así que inclusive en cámara selfie se ve bastante bien estaba en el circo ok y aquí tomé muchas fotos con un modo que tiene esta cámara que se llama como modo de acción donde fue inteligentemente barren va viendo cuando la persona salta y hace la captura como por ejemplo vamos a ver aquí creo que había soltado si ya no estaba colgado de esa parte de arriba ok vamos a ver aquí mira lo va en el aire si ves y ahí lo reconoció hizo la captura de la foto bueno esto te lo tengo para un frío así que muy atento a nuestras redes sociales instagram tiktok youtube verdad porque vamos a mostrar un short un reel de esta tecnología me adelanto bueno aquí también la cual lo alcance a capturar en el aire y mira lo interesante de que como se ve de pequeño y como hago el zoom y la imagen aunque bien no está muy cargada de detalles porque el rostro no se alcanza a ver bastante bien si lo que hace el dispositivo de mostrarla se estaba muy lejos verdad o al menos se ve muy lejos esta otra fotografía de ella en el aire mira cómo se le alcanza a ver el tema del cabello así que esta es mi experiencia fotográfica con este honor magi 6 pro bastante bien esto es captura de movimiento cuando el sombrero iba en el aire y mira que se ve bastante bien no se ve borroso ni nada por el estilo sigamos capturando fotos 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 vamos aquí hice algo con el tema de noche solo que hubo mucho movimiento y por eso se ve así pero bueno esta foto me gusta mucho porque él se captura el movimiento total y está totalmente detallado y claro inclusive el gesto que hace el payaso no lo estoy atacando era un payaso aquí hay otra igual mira los detalles los colores la matice de color que tiene el brasier la mentira sigamos aquí está el otro payaso captura de movimiento tan pronto hizo el movimiento el teléfono lo detectó y hizo la foto ambientes con muy poca luz toma buenas fotografías ok y lo que me gusta es que si el ambiente está como matizado con algún color por alguna luz la captura bastante bien pero mira por ejemplo aquí como se alcanzan a ver todos los detalles por ejemplo el letrero pero también se alcanza a ver todo este tema de los colores de las luces ok ella se le alcanza a ver muy bien el rostro me puedo alejar y ahí ya lo veo y bueno vamos a ver por aquí tengo un vídeo de quiero llegar al vídeo de la estabilización para que veas qué tal la estabilización ya esto fueron muchas fotos que tomé en el circo para poder hacer como el tema de la prueba de la cámara ah bueno quieres escuchar el sonido de los parlantes mira el sonido totalmente estéreo tiene dos parlantes uno arriba y abajo se escucha bastante bien aquí está el selfie con el tema de la matización de la luz verdad y fotografías en modo noche en modo noche mira todo el detalle aquí de las luces de las personas los colores y me encanta porque tiene esa apariencia de modo noche que es una oscuridad ok creo que no grabé vídeos o sí no no grabé vídeos perdón 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 pero si mira todas las fotografías en modo noche con el detalle se alcanza a ver tecno amigo tecno amiga antes de seguir con este vídeo te pido por favor que te suscribas a este canal esto no te va a costar nada y en cambio me ayuda mucho como lo puedes hacer por aquí hay un botón amarillo el cual tú puedes tocar y ahí ya le vas a dar suscribir salen las campanitas le dice todas y ya estarías suscrito en esta comunidad o suscrita en esta comunidad de tecnología ahora quieres tener privilegios aquí en tecnoclips privilegios como por ejemplo poder ver los vídeos 34 días o inclusive cinco días antes de que se publiquen bueno también lo vas a poder hacer lo único que debes hacer es hacerte miembro de tecnoclips ok por ahí abajo por donde está el nombre del vídeo dice hacerse miembro y también vamos a subir contenido exclusivo para miembros así que suscribanse y nos vemos siempre aquí en tecnoclips sigamos con el vídeo aquí la cerveza las papas y ese tipo de cosas aquí en la micro mira en el metro los colores están bastante bien está muy el tema del acercamiento se alcanza a ver bastante bien el detalle y bueno bueno tengo amigos realmente es una cámara espectacular está muy está muy al nivel de los alta gama del mercado así que honor magic 6 pro de mi parte súper recomendado si lo estás buscando para fotos de hecho he estado haciendo como por otro lado algunos vídeos como tipo documental y me gusta mucho el tema de cómo maneja los colores ok bueno de mi parte no es más gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de tecnoclips chau chau